La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Puerta Huerta y Puerta Líder, todo listo, señores. Ahora, ¿dónde se vieron? ¡Equí están los guys! ¿De dónde salió el tapete? Su dueño lo ha platicado Él mismo está sorprendido Le salió bueno el caballo Las carreras que ha corrido Rodita las ha ganado El tapete no es muy fino Ni tampoco de alta escuela Es un caballo normal Como un caballo cualquiera Pero ahí se escuchan rumores Que ha cruzado la frontera No más para divertirse Saúl comenzó a correrlo Junto con su compa Ubaldo En las fiestas de los pueblos Fue como se dieron cuenta Que el tapete era ligero Su cuidador es el güero Del merito agua caliente Y su corredor es rojo Que adelante llega siempre En la cuadra Sierra Azul Ahí es donde está el tapete No mencionaré caballos Para no ofender a nadie El tapete en las carreras En tercias todos lo saben Con todos los que ha corrido Ninguno pudo ganarle Y ahí le va el saludazo A toda la familia Carmona Ahí le va compa Saúl Y ahí le va el otro Y ahí la otra Y ahí le va el skate Yo tengo un juego ¿Qué te pasa? Yo tengo un juego ¿Qué te pasa? Yo tengo un juego